¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro con mi partener Caco ¿Cómo están comunidad querida? Nico, un placer como siempre Bueno, nos reunimos furtivamente este sábado a la tardecita para una ocasión que yo pensé no la puedo dejar pasar no por un sentido oportunista porque esto no nos produce ningún tipo de ganancia de nada sino no la puedo dejar pasar de estar en este momento viviendo esta situación que es el paso hacia el otro mundo de Akira Toriyama una persona que de su cerebrito salió esta idea que derivó en... que nos marcó de por vida Sí, sí, derivó en un millón de trillones de cosas y situaciones alrededor del mundo Alrededor del mundo muchísimas personas sintiendo lo mismo que estamos sintiendo nosotros ahora compartiendo lo mismo no sé si sintiendo pero compartiendo esta pasión que para mí trasciende la pasión sino que también va por valores de vida en momentos incluso en los que uno por ahí ha estado un poco caído capaz que Dragon Ball te veías un capitulito y sentía así los sueños siempre se pueden cumplir si vos luchas por ellos pero... bueno, nada queríamos hacer este video un homenaje una muestra de cariño a Akira Toriyama y lo vamos a hacer una forma de... yo puse retrospectiva en el título del video pero es más un testimonio un testimonio de qué vamos a hacer cómo vamos a hacer esta situación la estructura que les planteo es la siguiente a través del merchandising que esto no es nada esto es un poquitito de lo que vamos a mostrar es una puntita es la puntita no empecemos por esos chistes por favor te pido y vamos a ir por tiempo el testimonio de cómo conocimos Dragon Ball y todo lo que fuimos viviendo a través de que pasaron los años la serie avanzaba aparecen distintas cosas desde nuestro punto de vista les puedo contar por ejemplo o sea, a ver mi circunstancia personal con bueno, vamos a decir la franquicia yo, bueno la obviedad de que soy músico porque es como el 80% de mi vida eso, ¿no? entonces lo que como yo viví personalmente como vivo personalmente en la actualidad lo que es el fenómeno de Dragon Ball es a través de una banda que tengo con unos amigos que se llaman Kip Toronja y o sea la banda ya tenía temas propios como cualquier otra banda hijo de vecino que se yo, ¿no? pero la cosa es que cuando yo entré estábamos ahí como que yo veía que les gustaba Dragon Ball que tocaban un temita pero yo adentro mío me los sabía todos esos temitas y eso ya pasó hace seis años en estos seis años les he los he empujado vamos a decir a a que hagamos esa música y pero pero como un acto más de de eso de la amistad que nos unía en primer lugar y segundo lugar el cariño a Dragon Ball bueno si les parece entonces ya habiendo sabido más o menos qué significa para nosotros Dragon Ball bueno en mi caso yo soy dibujante así que por supuesto que Dragon Ball es aquí a Toriyama en general para cualquier dibujante es una cosa magnífica vamos a empezar por el principio Dragon Ball según lo que yo viví y lo que he podido después buscar información comienza aparece por primera vez en Argentina en el año 95 de la mano de Canal 7 ATC la televisión pública de ese momento en el programa Top Kills yo no lo vi en ese momento pero porque nunca lo enganché y yo nunca vi Top Kills yo nunca me enteré cuando lo daban yo no veía a TC yo tampoco ahora que lo pienso entonces lo que sí veía era que estaba este álbum dando vueltas entre mis compañeros y y los dibujos eran rarísimos tan raros que hasta un poco me irritaban es ese miedo a lo nuevo viste algo que al principio te provoca una especie como de rechazo por nuevo por diferente por desconocido eso porque es el nuevo en tu vida además vos pensás en esto Goku es un alien en inglés alien se le dice a lo extraño a lo desconocido es literalmente eso Goku totalmente y creo que bueno el estilo de dibujo lo representa perfectamente sobre todo en Dragon Ball Z bueno que esto es lo interesante esto es año 95 3 años antes de que lo den en el Magic Kids si no me equivoco y vos ves este álbum en el que mirá quién está acá está bardo y arriba Trunks del futuro Trunks del futuro Goku en Super Saiyajin Goku Super Saiyajin ya está en la primera página del primer álbum en la primera página en la portada de la primer del primer objeto impreso argentino de Dragon Ball está Goku Super Saiyajin y es 3 años antes de que lo den en Magic Kids es una locura y el álbum tiene este despliegue de de ilustraciones que están buenísimas y las figuritas lamentablemente son muy pocas pero mira lo que son no son fotos de la serie son algunas fotos sí pero generalmente son como es arte oficial o algo por el estilo y la segunda página es este Goku en bolas mojando la cola que si mirás con los ojos un poco viscos parece un solete nada muy loco este álbum y bueno yo veía esto y no entendía nada yo quiero que se entienda que en este momento cuando vos seas un pibito no había nada previo parecido a esto nada se parecía entonces imagínate lo que es también lo que es esta cosa te aparecen pelotas aparecen una cantidad de personajes los locos por ejemplo vos veías este pibito que tenía este pelo y después pasan las páginas y y aparece un personaje igual pero grande con el mismo pelo con ese pelo gracioso este adulto es una locura eso yo decía bueno a ver tengo que tratar de entender de qué se trata esto porque no podía ver la serie nunca la había visto y bueno te dabas cuenta que este era el mismo personaje pero más grande y acá ya había 70.000 personajes más y este era rarísimo y las caras que tienen son un estilo de dibujo un estilo de dibujo único único y encima mirá el tipo de figuritas que había con una cantidad de posters oficiales este me volvía loco por ejemplo mirá el tamaño de begueta es un petiso bardero este realmente no vos no recordabas si te algún caco sabes que para nada o sea recuerdo que lo tenías pero puede ser que en algún momento o sea haya cambiado su estado tipo como que se haya derruido si se empezó a hacer mierda claro tengo como un recuerdo de un objeto así no como este que está es un 9.5 bueno después de esto que pasa con esto este álbum me iba de la mano con los Super Battle Collection estos la primer línea Super Battle Collection que eran Picoro Goku el primer Vegeta que también está acá los había traído Joksa este espero que no se caiga Trunks no la tengo completa a la primer línea tengo estos y este Goku Super Saiyajin son figuras bellísimas y esto lo veías también en en todos lados en el álbum no aparecen los muñecos pero había propagandas y vos ibas a las jugueterías y en un estante muy modesto por ahí medio oculto estaban era como una especie de cosa medio under Dragon Ball en ese momento entre niños mal un consumo de culto under de niños niños de primaria de segundo grado era muy extraño yo era uno de esos niños era muy extraño y mirá lo que son estos estos personajes y la cantidad de clones que salieron también más grandes bueno en los famosos todo por dos pesos aparece Dragon Ball estamos hablando ¿qué tal? estamos hablando de la etapa que yo llamo la edad oscura de Dragon Ball esto sería el año 95 que además otro dato a Goku se le decía cero había un doblaje que lo pueden encontrar en Youtube hay un doblaje que tienen las mismas voces más o menos pero a Goku le dicen cero tenía que ver con tejes entre yanquis derechos japoneses argentinos una cosa medio rara y son las mismas voces encima pero no las mismas voces de que el mismo doblaje la hace la misma voz sino que son los mismos actores de doblaje pero redistribuidos diferentes claro también sí 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 lo viste vos sí sí lo vi a Goku niño le hace la voz que cero a cero le hace la voz era mao mao dicen mao 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 que personaje no tengo ni idea como es esto y Goku tenía la voz de Oliver no quisiera ver eso bueno otro dato más antes de que terminemos con la parte de la edad oscura no daban solamente Dragon Ball daban películas de Dragon Ball Z año 95 mucho antes de que todos recordásemos aquel momento en el que Goku finalmente se transforma en Super Saiyajin yo no sé cuánta gente realmente vivió eso sin saber que Goku ya se iba a transformar porque los spoilers estaban por todos lados para ese momento pero bueno año 95 primera vez que aparece ya directamente te dirán el Goku Super Saiyajin es una película toda la carne sobre el asador de un momento a otro a la mañana un sábado un domingo en ATC extrañísimo super bueno y estos eran los productos que había la cuestión es esta estos productos no son los de Joksa los de Joksa eran los originales que se los mandaban y ellos les ponían una caja distinta se los mandaba Bandai sueltos y ellos los ponían en un blister estos son truchos que vinieron después en la época en la que lo daban en Magic que son de esa línea pero bootlegs y estos están buenísimos porque había había como distintas calidades de bootlegs que eso es lo que vamos a pasar ahora también los Super Battle Collection tenían varias líneas además llegaron hasta Dragon Ball GT que tengo un buen par pero me parece que estos son los que amerita mostrar ahora porque además tienen cada uno una singularidad empieza Dragon Ball en el Magic antes de que lleguen estos muñecos me parece que vinieron los muñecos de Dragon Ball de la bolsita las miniaturas los de la Zabol los que comprábamos en Comic Shop por unos dos pesos no, no, no los que se conocen como el sobre plateado yo no recuerdo muy bien como fue cuando apareció Dragon Ball de nuevo ya lo recuerdo sí, sí, sí ahora vamos a volver a Super Battle Collection lo vendían en el yuriel escuela está el dinero que vamos a ver ahora sí, lo vendían en el kiosco de enfrente de los colegios tenemos estos muñequitos de caucho de una goma un material similar al petróleo crudo que están buenísimos están espectaculares yo creo que voy a dar vuelta están muy buenos y son todos personajes de Dragon Ball estos salieron oficialmente por Navarrete o algo por el estilo una marca que distribuía acá álbumes de Dragon Ball y tenemos todos los personajes hasta la saga de Goku por primera vez adulto yo no sé qué cosas salían de Dragon Ball en esta época además de esto antes de esto estos no me acuerdo si mal no recuerdo no sé si los vendían sueltos me parece venían con un sobre con una tarjeta de hecho creo que tengo aquí mismo las tarjetas si no tengo material que es contemporáneo no, no es contemporáneo mirá tenemos este personaje ya estaba en Dragon Ball Z un personaje de un relleno mirá es muy lindo personaje este y la figura es excelente y este de ¿cómo le decimos? ¿milk o chichi? y acá fue milk en esa época si nos situamos en esa época entonces listo somos argentinos le decimos milk leche que es diminuto el muñequito este medio que te querías matar si te tocaba porque tenías menos petróleo que los demás tu petróleo era más caro ¿viste? ¿por qué es más caro si es más chico? ¿por qué sale lo mismo si es más pequeño? ¿viste? pero bueno lo que importaba es el valor de colección porque después tocaba este con este un litro de nafta capaz que te hace esto aparece junto con el álbum de figuritas que lo tenemos acá el primer álbum de figuritas o sea ya entramos a la etapa Dragon Ball a la etapa Magic claro ya pasamos de la edad oscura que todos conocemos y nos vamos a la etapa Magic Kids que es donde gran mayoría de la gente lo recuerda este álbum que es muy lindo es muy lindo ¿qué vamos a decir? que feo mirá este dibujo que tiene atrás están buenísimos está buenísimo el álbum quiero decir y bueno la cosa es que oh mirá que lindo esto presentando tu álbum lleno te llevas un muñeco Dragon Ball legítimo tengo este Goku tengo este Goku pero sin el pelo que lástima que no lo tengo a mano ah con 5 pesos más pero con 5 pesos te comprabas este Vegeta no sé si hasta te lo comprabas con 4 y te sobra un peso para viciar en el kiosco si es que ahora me haces dudar si no lo comprabas con 6 ahora vamos a volver a esos muñecos igual bueno aparece el primer álbum de Dragon Ball con estos álbumes de la época Magic Kids que eran solamente imágenes de la recopilación de la serie un resumen de toda la temporada también lo hicieron con Caballeros del Zodíaco creo que lo han hecho con Sailor Moon el álbum no es feo pero no tiene lo que tenía el de Joksa que tenía esos diseños que estaban loquísimos mal este es el mayor atractivo lo compensa con los hologramas no son hologramas son plateados ah son plateados mirá son plateados pero bueno un poquito un poquito de estímulo podría ser un poquito mejor menos páginas quizás pero más menos páginas más arte así que bueno este rogi este momento es increíble si eso si verlo como una vez este momento es increíble sin ningún tipo de spoiler fue alucinante y bueno el primer álbum de Dragon Ball Dragon Ball en en Magic Kids que se yo y ¿cuánto cuánto dura Dragon Ball un año o dos hasta que llega la saga de Picoro en la que Goku derrota a Picoro Picoro daimaku y aparece Picoro Junior porque no tengo material entre este momento y después cuando ya empieza Dragon Ball Z primera generación así tengo miento empezaban a aparecer todo tipo de merchandising como por ejemplo una historieta que lamentablemente la tengo sin portada Mangazin Extra se llamaba capaz que con esta portada la recuerdan era en esta editorial que no no sé si dice quiénes son Mangazin Plus Mangazin eran gente que sacaba por supuesto que ilegalmente extractos de los cómics estos eran argentinos que los coloreaban el coloreado a mí me gusta y acá vemos en la saga Justo de Picoro de Macu había una polémica hubo una polémica que salió en televisión esto también y todo en la que una madre fue a televisión a decir que en estas historietas para niños había pornografía y es que era el primer número que lamentablemente no lo tengo y me encantaría tenerlo que te mostraban esa escena en la que está Goku en la casa de Bulma que se queda en pelotas que le apoya la cabeza en la concha que le dice no tenés las bolas tú una sarta de gags re cabeza un punto tenía la señora para decir en la televisión che mira el listete de mi hijo pasa esto y además con el coloreado que tenía lo volvía re turbio muy lindo ítem lamento no poder tenerlo para mostrárselos eran estas publicaciones espurias que me encantaría tener todo Dragon Ball en este formato porque me gusta a mí me gusta este formato es barato es mirá acá ya se habían empezado a progresar con si yo tuve el primer número de Dragon Ball Z y creo que el de Dragon Ball Z ¿te acordás que en el primero de Dragon Ball Z Goku le decía cerrá la boca si no querés que te rompa la cara de una trompada esa traducción argentina superó a la todos se ríen literal y brea aquello pero esa traducción era no sé boludo unos fumados traduciendo si no querés que te rompa la cara de una trompada ¿qué recordás de esta época? eso que supe tener el número uno de la tirada Z y no sé si también no tuve el primero de la tirada normal de Dragon Ball eso no recuerdo con esa actitud pero me suena que tuve algún material impreso de esa escena juguetes de esa época ¿qué recordás? estamos hablando de cuando empieza Dragon Ball Z termina Dragon Ball porque no hubo mucho material de Dragon Ball Dragon Ball no solamente la línea que promocionaron en el álbum claro y era para pudientes y eso fue lo único oficial por televisión que hubo Dragon Ball y el álbum y no sé si algo más después Z con Z explotó con Z explotó porque además con Z empezaban a aparecer las historietas de Planeta de Agostini en las casas de cómics mira este cosa de maravillosa ¿qué pasa con Adersir? no para de sacar material Adersir alguien se va a largar a llorar hoy ¿quién recuerda a estos? yo me acuerdo que una compañera una amiga de esa época teníamos 12 años creo 11 me decía no, sí un amigo de mi hermano tiene todo Dragon Ball así de Planeta de Agostini la serie blanca de la cual creí que tenía algo pero lamentablemente no lo encontré que vendría a ser la serie blanca todo Dragon Ball hasta la saga de los no me acuerdo Dragon Ball Z en el anime digamos y bueno este es un formato que tiene como 36 páginas pero los españoles podían tenían otra cultura de cómic del cómic semanal tenían ellos la cultura nosotros no así que ahí ellos por eso pudieron publicar todo Dragon Ball y son muy lindas historietas es más grande que el tamaño que el tamaño original de los de los mangas pero esto hace que vos puedas ver con más detalle el trazo y está buenísimo eso que tenías en la mano lo tuve por ejemplo recuerdo leyendo esta escena así toda la secuencia de esta que es de mis escena favorita de toda la serie sin dudas ese capítulo esta saga tiene cosas impresionantes yo la vi de grande recién por circunstancias de la vida y bueno cuando empezaban a aparecer estas cosas también empezaron a aparecer los juguetes de Dragon Ball Z y volvemos momentáneamente porque vamos a ir con más material a los Super Battle Collection empezaron a aparecer muñecos truchos porque los Super Battle Collection no estaban acá originales porque Joxa los había lanzado originales después salieron otros juguetes acá originales los que promocionaba Magic eran otra línea creo que son Jacques Pacific una marca otra marca los hacía no tengo mucho recuerdo lúcido de eso pero es verdad pero estos muñecos se hicieron muy populares por los todos por dos pesos y porque hay distintas calidades de estos Super Battle Collection déjenme denme 30 segundos para demostrarles lo que lo de lo que hablo y para que empecemos a recordar vos también vas a recordar cosas con esto acá tenemos por ejemplo a a a Cell le voy a hacer un acercamiento porque lo amerita y tengo acá dos versiones de Vegeta Super Saiyajin que son levemente diferentes como está el foco maldita sea si los acercamos uno de estos Vegetas creo que es original creo que el de la izquierda es original a ver si esto enfoca enfoca pero no se queda ahí está para necesito que la gente pueda apreciarlos bueno este creo este creo que es original fíjate el acabado de la pintura fíjate como brilla el traje de Vegeta mal mira el culo que tiene dos circulitos son el brillo y la cara está fantástica el pelo es otra pieza pero no se si es original después tenemos este Vegeta que este se vendía en los todo por dos pesos como vemos tiene una calidad que está buenísima pero es distinto o sea muy probablemente podría llegar a salir es una goma un poco más semi-transparente ¿viste? levemente levemente más una cosa así y la pintura deja un poquito más que desear pero había bootlegs como estos que son este es muy lindo y este si es un bootleg es perfecto pero me parece que este es de Yoxa no tengo como corroborarlo te aparece por ejemplo este de Trunks Super Saiyajin este es el que tuve yo de pibe y encima puede ser que ya esté desgastado pero el pelo en realidad tenía un resplandor más dorado o no? si el pelo creo que perdí un poco de color no creo que era así creo que era así era todo amarillo el acabado de la pintura es mate y tengo otra versión de este también pero este lo tengo sin el pelo tengo un pelo trucho que se lo agrego pero fíjate que este tiene un acabado brillante la cara está mejor tiene un rastro de pegamento ahí porque se le salió el flequillo y es brillante no sé una curiosidad esto es para mostrar la cantidad de versiones que había de Super Battle Collection y de los personajes porque aparece de repente este si querés anda mirá mostrándolo Majin Bu Goku Super Saiyajin 3 este otro Vegito o Geta como se llame y además empiezan a aparecer como iteraciones de estas figuras con versiones más chiquitas y más falopa miren este Goku Super Saiyajin 3 es el mismo que este que este encima es una versión grande son los mismos y de que empiezan a derivar en un delirio de juguetes como por ejemplo este este es fantástico este supuestamente es Goku Super Saiyajin si pero con el pelo negro es super confuso este personaje ves es este mismo muñeco pero más chiquito es como que los piratas le hicieron los los hicieron mierdas Pro Battle Collection sacaron uno atrás del otro mirá este todo chiquitito y este era de los más decentes de esa tirada así de palopa porque después aparece este no este es hermoso no está en perspectiva esto no no él tiene las piernas así de grandes es rarísimo este vamos a ver y bueno uno que ya hicimos le dedicamos un video para voy a mostrar otro más antes este otro que este Dragon Ball GT ya un poquito más adelante nos vamos cuando los muñecos empezaron a tener la pintura dorada pasa que al igual que pasó con la saga clásica y el merchandising que se filtró mucho de Z en la era Z pasó lo mismo con GT o sea estábamos viendo Z del Magic y ya lo vendían GT en las jugueterías y aparecían revistas de anime y después bueno llegamos a estos 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 son todos de GT son todos Goku mirá lo que son estas caritas este es fantástico impresionante y el mejor de todos este este parece ese ese personaje Kinikuman el el que de lucha libre no es terrible este muñequito es impresionante bueno ese tipo de cosas y otra cosa más que todos hablan siempre del sobre del muñequito del sobre ah mira tenemos también otro álbum ya de la época de Cell si querés pasarlo mientras busco otras cositas que son lo más entretenido por ahí Dragon Ball Z4 lo hacían enumerando no sé por qué ni no me gustaba que hagan eso era raro bueno borrame el álbum pasa todo el fenómeno empieza a ocurrir ¿qué ocurre? las series empiezan a llegar a un punto y se empiezan a empezar a repetir ibas a ver la nueva saga y arrancaba todo de nuevo desde la saga de los Saiyajins ocurre esta saga se empieza a repetir esta saga porque estábamos todos esperando la saga de Majin Bu ¿y qué pasa? ya lo podíamos ver en la en la serie roja de Planeta de Agostini todos sabíamos Majin Bu de qué se trataba lo que pasa es que no lo daban en el Magic y esto inundaba los kioscos estos muñequitos Goku Super Saiyajin 3 de goma chiquitito y estaba buenísimo tener estos muñequitos sabíamos que eran re truchos algunos pero estaban espectaculares este me encantaba que parece como que estuviera cagando es rarísima la pose de este sepan disculpar la mujer de alguno pero bueno la paleta de colores que utilizaran así y los tonitos son hermosos este es rarísimo este Majin Bu con el pelo pintado de negro arriba es súper perturbador la cara súper pálida después hay otros de calidades bueno acá hay otro más de los clásicos le digo yo esto estos estaban por todos lados mal ¿cuántos estaban? ¿dos pesos o uno? o se hilaban entre ese valor sino más de dos no valían ni a palos este era un clásico también sí este es increíble este muñequito qué foco hijo de mil de ese personaje el más hijo de puta de todos boludo cuando la caga palos a Videl en el torneo es terrible estaban basados en estos son los originales por ejemplo acá tenemos esta ¿cómo se llama? Gran Saisha Woman no Gran Saisha Saisha Man número 2 miren la marquita ahí atrás Saisha Man tiene la marquita ahí atrás y el muñequito está tremendo un nivel de detalle hermoso tiene y después tengo este que este está un poco mugroso pero bueno lo encontré así que está zarpado mirá lo que es esta figurita yo también lo considero de los clásicos lo solía ver bastante este me lo regaló mi primo pero no esta versión este es la original me regaló un otrucho que estaba igual de detallado igual era el mejor muñequito que tenía yo era el que más apreciaba bueno estas cositas inundaban todo vos que recordás de esto otro algo varios modelos como ya te digo este que te lo he visto y básicamente casi todo menos el búhu o el búhu incluso creo que lo he visto con pintura piola no con esta playa del coso negro yo se lo vi de grande bueno que otras cosas ocurrían en ese momento que nos estimulaban la imaginación y que tenían que ver con Dragon Ball abarcaba todo abarcaba todo lo que era tu vida porque vos decís videojuego joya cual era el juego Dragon Ball de esa época este igual vos tenés también un juego que si bien no era el juego era un juego de esa época el Final Bout no el Superbutton 2 de Family ah pero yo ese no lo jugué chico pero si sabés que lo tengo pero no lo aparté ni siquiera lo has visto no lo tengo en el cartucho individual ah no lo tengo en un múltiple así que no claro preferí ni mostrarlo claro me da vergüenza pero este cartuchito es un clásico creo que si ese es el más o sea a lo que quiero ir es a recordar postales de lo que fue como Dragon Ball fue ocurriendo en nuestra vida y este es una postal de eso este juego creo que hay mucha gente que entre 30 y 40 pirulos se tienen que acordar este cartucho que decías recién eso que sobre todo con esa portada si con la dobladita esta acá que continúa el pelo la he visto con otras portadas el cartucho este hace poco en alguna colección ajena pero yo lo tuve con esa portada Manu lo tuve con esa portada vosotros lo tenés con esa portada todos los que los conocí lo tuvieron con esa portada bueno yo estoy empezando a apreciar la belleza del SEGA ahora entre otras cosas también como estaban dando ya Dragon Ball saga de celo previa incluso ya empezaban a aparecer videos oficialmente se publicaban por ejemplo en la época de Dragon Ball estos que tenían o películas o capítulos estos clásicos editados por Vertice seguramente que son los que publicaron la revista el Magic que tenían este creo que el que dibujaba esto se llamaba Atilio Milán me parece que es muy de diseñador la onda de los dibujos del chabón fijate esos gradientes y todo eso es todo de Photoshop o Corel no sé que usaría pero era como que tenía imágenes de la serie que el chabón las pasaba a vectores parecía una cosa por el estilo y después Dragon Ball Z se empezaron a publicar las películas Dragon Ball bueno llega al cine Dragon Ball llega al cine boludo te acordás que fuimos cuál fuimos a ver esta o la anterior o sea la primera vez la primera de todas porque la anterior a esta es la de Broly pero yo tengo el recuerdo de que fuimos al cine a ver la primera que es la de Tarles yo no he recuerdo la vista en el cine no recordás entonces vos no estabas bueno pero si estaba mi hermana Manu y Nacho y Manu y Nacho totalmente extasiadísimos cantando los gritos chala chala que grandes boludo si si le entendieron todo bueno cuando yo fui a ver la película Mortal Kombat al cine me acuerdo que empieza la música que es un temazo y cuando viste que grita Mortal Kombat estaba lleno de heavies estaba el cine y de nerds ahí todos gritando Mortal Kombat así zarpado ah entonces nos fuiste pensé que habíamos ido juntos esa también no esa no fui fui a ver si la esta fui con ustedes como es esto yo esa no recuerdo la vista en el cine juntos o la anterior tengo razón la de Broly la de Broly la de Broly la de Broly el poder invencible el poder invencible y bueno Dragon Ball Z llegaba al cine la tercera vez que con esta portada encima la gente no ve pero acá tras luz se nota que si tienen como un relieve mira esto lo podemos capaz que la miren ese relieve como se siente esto es trasladar el sentimiento no me lo pueden negar miren ese relieve les estamos dando lo que ustedes quieren hasta el relieve de la cajita les estamos mostrando espero que sepan apreciar el esfuerzo que estamos poniendo por transmitir esta cosa que no tiene ningún tipo de sentido relieve atrás también tiene si es fantástico pero existían a ver no se porque no las separé boludo acá tengo una caja existían estos videos taca 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 que te los vendían que en comic shop te los vendían en las tiendas de comics en camelot acá en la plata en comic shop en séptimo portal también aparecen estos VHS que en este caso no está este video hay otro de dragon ball pero eran en gallego en español así que era raro era un choque cultural pero con el tiempo acostumbrándome a verlos en español les tengo un poco de cariño las voces en español y sabés que me pasa que igual no me siguen gustando las voces de dragon ball la verdad en español son raras son gobandas porque encima de eso cambia el nombre onda vital toda una serie dicen cosas polémicas no es por el tono de voz porque voy a decir algo en mi defensa a este eco discriminatorio no que me parece que los españoles son los que mejor traducen videojuegos si vos jugás los juegos de ahora viste que son todas historias lo mejor es jugarlo en español lo escuchás en casellano neutro y es para pegarse un tiro en no sé en la rodilla o por ejemplo que yo también ya te lo he dicho más de una ocasión en Saint Seiya para mí es como es como un culto aparte verlo doblado en gallego hay cosas ¿en gallego? ¿te gusta Seiya? no es que me guste sino que lo aprecio no me disgusta no me disgusta y hasta hay cosas que quedan bien como ese prólogo que siempre recitaba que me había aprendido de memoria que que me ponía la piel de gallina boludo ese es buenísimo es que las frases de los caballeros zodiacos son impresionantes los caballeros zodiacos vamos a hacerlo bueno cuando cuando sea el momento digamos porque lo podemos hacer igual no necesariamente a raíz de alguna muerte tenemos muchísimo material de todas las franquicias para cubrir todo eso estas cosas Caco ¿qué eran? tengo estas tarjetas que son también de la época que daban Dragon Ball Z a la saga de los Saiyajins en Magic Kids típico esto tiene que ser de Navarrete si Navarrete otro éxito de Navarrete opción 1 se vendían sobres que te traían 3 o 4 y eran intercambiables opción 2 era lo que te venía con el muñequito tenés razón venían un par de tarjetas me parece no me acuerdo eran intercambiables yo no me copé con esta colección no me copé tampoco bueno mientras oficialmente se vendían se distribuían estas cosas en los canales Under Under para Nerds del cual yo formaba asidua parte empezaban a aparecer este tipo de tarjetitas que están zarpadas y una saga y una saga más adelante de lo que estaban dando en Magic aparecían nuevos personajes y en los circuitos más under los más under de todos que no eran las comiquerías sino que eran por ahí las mercerías de barrio los quiosquitos y qué sé yo tengo uno solo de ese estilo empezaban a aparecer estos que están impresionantes no se entiende un carajo el dibujo tenía Dragon Ball escrito con un montón de tipografías diferentes atrás sí tenía como otra tarjeta y estaban buenísimas las imágenes mucho mejor que la oficial siempre pero estas venían de España y tenían imágenes de Machine Book y están impresionantes estas tarjetas miren por ejemplo estas que tienen el borde así dorado que está bien son fotogramas de la serie pero están en re buena calidad y la impresión de las tarjetas está buenísima algunas venían también con relieve mirá esta por ejemplo esta tiene no solamente relieve sino además las letras en dorado puro de menos 18 kilates es increíble Caco estas tarjetas nada qué sé yo a mí me encantaban creo que la gente de los que nos estamos perdón vamos a hacerlo yo me trae la emoción la gente que estamos en este momento recordando todo esto estamos haciendo este viaje introspectivo a raíz de la muerte de Toriyama tienen que acordarse esto calculo algunos vos te acordás de esto de esa línea específica sabés que no no fue un disfrute que tuve en soledad entonces muy probablemente porque había tantas opciones que nuestras madres nos compraban como y de diferentes fuentes y así era como uno llegaba a conocer de ciertas cosas a raíz de lo que tiene el otro bueno esto es igual también sabés que en tu defensa por ahí se encontrarán más en Capital que acá en La Plata o en alguna feria del libro o algo de esas si yo en Capital empecé a ir con vos a la alternativa en algún momento parece bueno cuestión que esa fue la época de oro me parece a mi de Dragon Ball el auge total de Cell y Majin Buu si termina Majin Buu empieza una especie como de euforia final que es con Dragon Ball GT donde era simplemente productos Dragon Ball GT era muy producto y bueno no sé tengo si querés para cerrar toda una serie de toda una selección de distintos muñequitos y tendencias que empezaron a ocurrir posterior a Magic Kids y cuando ya empiezan a darlo en Cartoon Network que yo ahí ya le perdí el rastro porque ya lo había visto pero fue como otro boom en Cartoon Network creo que en Cartoon Network una generación posterior a la a la nuestra accedió a Dragon Ball y a Dragon Ball Z con la misma emoción con la misma emoción me parece que vivieron el Super Seragin de con la misma euforia que nosotros pero en otro tiempo y empezaron a aparecer bueno de todo un montón de cosas el futuro albergaría incluso el retorno de Toriyama a hacer una saga más de Dragon Ball y salió Dragon Ball Super que fue excelente y empezaron a aparecer como cosas oficiales por ejemplo cuando lo daban en Cartoon Network estos muñequitos que muchos se los acordarán tengo muy poco la verdad creo que tengo dos acá en Trunks que le enganchaba la estrella en el orto que eran super deformes lo que ahora se llama Chibis sentados en la esferita con una base muchos deben recordar estos los deben recordar un montón de gente empezaron a aparecer también Trucho bueno acá tengo por ejemplo un ejemplo de de lo que hacían en México según tengo entendido estas figuras basadas en gallapones originales que incluso se ve la marca en una parte ahí atrás y y los hacen como transparentes de una de una resina así como medio gomosa que está increíble este Skrillin a mí me encantan estas figuritas estos son actuales más o menos ponerle de hace cinco años será que esto es de cuando salió la película de Broly me parece creo que hace más de cinco años de la película de Broly o no es por esa época así es un Goku y son de Dragon Ball Super estos viste siempre ese material así como gomoso que tanto me gusta y empezaron a aparecer cosas chinas también que son increíbles como estas super miniaturas que parece un spray de un jueguito de Family si boludo que son un deleite total para mí estas figuritas para que vamos a sacar las cosas para que enfoque mirá lo que es eso tiene mucho detalle la cámara no se ve muy bien pero la cara no la va a tomar ni a palo no la va a tomar ni en pedo tiene un nivel detalle que está buenísimo a ver si tengo otra más por acá Krillin bueno la carita de Krillin es chistosa eso lo admito de esta también mirá si Krillin está espectacular tirando un Kinzan tengo a Picoro también qué cagada este enfoque me pasa que son muy chiquitos tío muy pequeños mira ahí se ve bien tiene la escultura la cara muy zarpada es muy chiquito tiene que haber uno más por acá a ver este es muy chistoso ese es buenísimo bueno ese también ya es de esta época mostralo porque es parte del Paco diríamos de Dragon Ball es el Paco de Dragon Ball todo esto que estamos viendo ahora este merchandising mirá este este Vegeta este Vegeta está bárbaro encima con una pose clásica este es Vegeta de la saga de Cell pero la concha encima de Vegeta todo clarito no lo voy a enfocar ni en pedo ahí está complicadísimo pero se puede apreciar bastante se aprecia bastante bien mirá la cara nunca porque ya es demasiado es para el ojo humano nada más pero se puede ver bien la armadurita todo y bueno después se les van a aparecer ya cosas que me encantan pero que también me encantan más no me entusiasman ¿qué quiero decir con eso? que por ejemplo este Master Roger está increíble de hecho me lo compré yo está tan perfecto es tan perfecto que que no me produce nada entonces ya está está perfecto viste todas las incluso los Super Battle Collection estos algo te producen raro y si mirá esta peluca medio volada ese porque este es trucho no seas malo que aprovecho para mostrar otra rara vez a más para que vean la magnitud de cosas que derivó Dragon Ball esta es una figura trucha con las piernas de metal es increíble me acabas de dar cuenta yo antes de que lo digas mirándola así esto es todo de metal todas las piernas son de metal ¿por qué? las piernas y las patas lo demás es de plástico es la primera vez que veo algo por el estilo una locura absoluta y también gallapones truchos que están bárbaros todo trucho acá todo lo que te mostrano es trucho el nivel de talla es increíble este Goku es uno de mis favoritos mirá lo que es ese diseño de Goku adolescente sin el peso extra es fantástico es fantástico bueno muy buenas figuras muy muy buenas figuras y esta por ejemplo que bueno perdí todos los palitos y cosas que lo sostienen que recrea una una ilustración de Toriyama que es así más o menos Goku frente al dragón es impresionante o así me parece que era al revés el dragón acá ¿qué estoy haciendo? como una cosa medio así es la imagen original y poder tener eso es hermoso pero bueno es como está bien ya está cualquier ilustración ya sacaban un juguete perfecto y eso tiene otra me parece que es otro tipo de no sé de estímulo otro tipo de consumo es un consumo más de observar y no tanto de manosear de tenerlo en tus manos de jugar lo cual está bien ponerlo en una vitrina y ahí no sale no voy a poner a jugar con un juguete ya de chico jugaba no sé si jugaba jugaba yo resigné un par de los míos para ponerlos en mi altar y que no se toque así como juguetes sagrados bueno también como última yapa tengo por ahí la revista Láser la mítica le dedicó páginas y páginas y páginas y páginas a Dragon Ball y creo que muchos vivimos también la información que sacábamos sobre qué estaba ocurriendo que no aparecían los capítulos si continuaba Dragon Ball o no la sacábamos de acá che loco diganos qué pasa con Dragon Ball viste mira en Japón está pasando esto te decía tiene habiéndolas hice un repaso buscando cierta información que no pude encontrar pero hice un repaso por varias revistas Láser y me despertó un montón de recuerdos incluso cosas como que che esto era cualquiera como muy paja boludo muy paja y un poquito de vergüenza viste es un poco ajena de decir viste esto no estaba estaba bueno pero la información era increíble la información era increíble ese es el tema viste y acá te mostraban por ejemplo como la película había sido censurada en el cine te contaban lo que censuraba Magic era zarpado boludo y creo que muchos vivimos así Dragon Ball muchos sabíamos que a Krill un momento nos decía no la muerte de Krill está censurada te decían pero no 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 lo censuraron yo lo vi explotar viste todos lo vimos explotar nunca censuraron eso pero habían censurado que que Freezer le ensartaba el cuerno y le empezaba como básicamente a buildearlo con el cuerno y a Krill le salía un montón de sangre y era como muy cruda la escena como muy de tortura viste entonces eso lo censuraron pero bueno todos vimos como explotaba su cuerpo en mil pedazos es que como hacías para eso igual si creo que la ZK y lo ¿sabés lo que hicieron? mirá acá te contaban en la láser lo primero que te contaban eran las escenas porno censuradas viste lo primero que te mostraban lo cual estaba bien bueno nada cuestión que así mucha gente vivió también esa información esas esperas esas elucubraciones esas teorías que teníamos a través de la revista LASA así que también un recuerdo todo lo que fue esa época que definitivamente esta revista formó parte de toda esa época porque esta es una revista re nueva entre comillas es de las últimas pero LASA está desde el 97 un año antes de que se estrena Dragon Ball entonces vos podés ver en cierto modo a través de estas revistas podés hacerte una idea de cómo se vivió todo el transcurso de Dragon Ball desde su estreno hasta que le terminó Dragon Ball GT eso es muy lindo es muy interesante bueno en mi caso ya para cerrar porque creo que no tenemos nada más y llegamos ya a la etapa Cartoon Network de la que yo no tengo no tengo derecho a hablar porque no la viví no la vi no sé vos qué onda además eso viste no solo de no haberla vivido sino que que después ya fue Zeta y enseguida lo cambiaron por Zeta Kai y Zeta Kai es otra cosa y Zeta Kai no tiene los rellenos tiene otro doblaje hasta la saga de Majin Bu después a Iván le pusieron el doblaje original pero regrabado pero original o sea las voces eran geniales pero regrabado pero eso fue el paso de Dragon Ball por Cartoon Network o sea pero mucha gente lo vivió ahí así que no lo subestimemos tampoco no es subestimarlo pero sin dudas que no tuvo no tuvo este este impacto que está alrededor de la mesa tuvieron la versión pecho claro pero lo lamento lo lamento si no llegaron no llegaron qué le vamos a hacer está bien porque era algo parecido a lo que se supone que está pasando ahora que todos estos años de no emisión oficial del anime en cualquier plataforma y que se consume lo que hay y además se sigue viviendo la experiencia Dragon Ball la experiencia Toriyama hasta el otro día que se fue se estaba viviendo todavía el tipo acaba de sacar una película que todavía no vi una película con unos personajes del universo Dragon Ball que ocurren en ese universo en el Toriyama verse no recuerdo cómo se llama pero que Sandland re quiero ver esa película esto me parece que está mejor que la última película de Dragon Ball es lo que Toriyama realmente quiere tiene la animación de esa película pero vos viste que desde hace un tiempo creo que se demostró que a Toriyama le encantaba el diseño de personajes porque la cantidad de personajes que diseñó no solamente para Dragon Ball sino también para videojuegos ese era como el arte que más me pegó a mí ponerle de Toriyama y en sí incluso entender eso de grande de no saber de consumirlo desde el principio a través del miedo o del rechazo como decir qué es este dibujo tan extraño por qué es tan extraño y por qué no puedo parar de mirar algo tan extraño no sé si quiero era raro pero hasta que lo abrazás te acostumbrás empieza a evolucionar a conquistar el mundo y termina en lo que es hoy en este momento en el que bueno por esas sensaciones estamos recordándolo entre tantas personas además acá dicen Krono Trigger y Dragon Quest yo Krono Trigger era uno de mis juegos favoritos en tu caso Dragon Ball ya está repasamos lo que fue todo el fenómeno Goku derrotando a todos sus enemigos Goku incluso de yapa volviéndose chiquito y después viste nada todo bien con Dragon Ball GT después de eso qué quedó en vos porque se terminó y sin embargo estamos acá no sé cuántos años después con todas estas cosas acá hablando de esto qué qué te significó no no y no sé fue como que se terminó y se terminó y enseguida pintó la adolescencia con todo su pero enseguida empezó a pintar a dejar de pintar la adolescencia me pasó que tenías a Play 2 que me había ganado con en el torneo de Super Mario en la adolescencia no consumiste Dragon Ball hubo un par de años que no hubo un par de años que no pero un par como decirte 3, 4, tal vez hasta 5 años no recuerdo cuántos fueron pero después hubo pero ni siquiera tipo un muñequito nada tocarte un temita no no o tal vez o sumo algún videojuego pero no 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 tan activamente ni mirar ni nada hasta que en un momento cerca ahí de los 20 no recuerdo la edad exacta pero claro empecé a ver lo que me había perdido yo por haber dejado de tener cable en DVD trucho en mi Play 2 y dije ¿por qué deje de esto? ¿por qué deje de consumir esto? y ahí empecé a consumirlo más que antes a todas las franquicias porque creo que lo que consumiste a partir de ella es el legado el culto claro tuvo como esa evolución de consumición antes era el día a día después ya fue empezó a ser otra cosa antes era el fenómeno después fue el culto leerlo cuando vivir esa aventura cuando vos querías decí bueno a partir de ahora decido que todos los días voy a ver un capítulo de la saga de Cell decidí eso y sabés que es un compromiso de un mes dos más o menos decidí que iba a haber siete capítulos de la saga de Cell me los vi en una semana y media toda la saga de Cell me vi en una semana y media bueno y es una experiencia linda volver a Dragon Ball a vivir esas aventuras porque tienen tantos detalles a los que vos le vas por ahí lo ves una vez y le prestás atención a una cosa lo ves de nuevo ya recordando otra cosa y le prestás atención a otra cosa diferente a un personaje pasan esas cosas que siempre por eso está bueno volver a verlo y además como decís la experiencia que me hicieron vivir como está hecha necesito verlo una y otra vez para entenderlo y por ejemplo a mí me pasó que yo no he visto la saga de Cell la vi de grande por primera vez ya viendo hecho un par de años de cine teniendo un par de conceptos que antes no tenía y me partió la cabeza cuando aparece Cell lo que tarda en aparecer cómo te lo ambientan y después otras cosas como cuando yo había cosas que no había visto en ningún lado ocurrir ni siquiera en Dragon Ball como cuando Ten Shin Han lo retiene a Cell lanzándole ese poder contra la tierra que lo deja como trabado eso una locura estoy viendo realmente esto ocurriendo el tipo lo está reteniendo una y otra vez con el poder hasta que se le acabe en la vuelta se le va a acabar la energía y ahí él mismo te lo decía pero no te darán energía para siempre lo sé decía como una cosa así como que ya está entendía no decía nada vos entendías que se estaba sacrificando lo decía uno de los personajes mirándolo era como y veías en la cara de Ten Shin Han veías que tipo si se le empezaron a marcar las venas empezaba a transpirar de repente se ponía Goku respeta a Ten Shin Han Goku respeta a muchos personajes bueno no vamos a empezar a hablar de esas cosas porque nos vamos a ir a la mierda porque va a durar 5 horas el streaming pero bueno nada si tenés algo más para decir habla ahora o que haya para siempre y no justamente eso ya como estamos muy bien ah mirá la perlita mientras vos cerrás esto es un asisterite también un formato que apareció durante la época de Majin Buu acá o Cell tipo por esa época empezaron a aparecer estas publicaciones españolas si con lo que estabas diciendo no no estabas diciendo nada porque me perdí en la perlita creo que Romina tuvo uno de estos yo lo tuve ah vos tuve este claro entonces bueno viste que Romina tuvo un par de margas si 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 y este no lo tuve lo compre ahora no pero me encantaba que hace formato con pareciera que son imágenes de la serie viste o están tratadas igual que la serie no se no se como están hechas estas historietas no se si es el manga coloreado como la serie está recoloreado esto no son imágenes de la serie entonces deben ser del manga un resumen del manga pero con el coloreado al estilo de la serie bastante aproximado al estilo de la serie si 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 puede ser eso eh y si no no se no se es es muy loco esto me gusta está buenísimo y además debe estar hecho a mano todo esto con acrílico así que si está bárbaro boludo bueno esto fue un una especie como de homenaje un recuerdo de de Akira Toriyama como nos pegó a nosotros lo que hizo porque sentimos que no se que estaba bueno porque saben que tocó nuestra alma me parece ¿no? de algún modo si no nuestra alma es nuestra vida y lo seguirá haciendo seguirá haciendo lo que hizo generó todo esto que nos va a quedar a nosotros para siempre capaz que incluso cuando nosotros estemos por morir algún concepto de Dragon Ball de la energía del ki o de lo que sea al igual que de Caballero el Zodíaco o otras cosas más esas cosas capaz que nos vienen a la mente y es muy loco porque son todos valores lindos los que te enseñaban como que siento que el mensaje de Dragon Ball es muy positivo y no es idiota es como positivo pero como copado alegre tiene su cuota de idiota pero siempre cuando es el momento se pone las pilas y te tira la que es y además también se pone pícaro cuando se tiene que poner pícaro se pone heavy se pone gracioso porque Dragon Ball también a quien no ha hecho reír Dragon Ball Goku chiquito haciendo todas esas cagadas porque no entendía nada de la gente era re gracioso los enríos en los que se mete hasta el día mira dice faltaron una Dragon Triple quizás que tengo boludo pero no puedo mostrar eso claro no puedo mostrar eso me bajan el video en un momento pensé que le ibas a mencionar y no hablabas de otra cosa tengo razón mira perlita para los que quedaban hasta el final esto no termina más que existían las Dragon Triple X que eran versiones versiones porno de Dragon Ball básicamente que esos eran los circuitos under de los under si si ya la deep no es web porque no era y los dibujos estaban re bien hechos los dibujos estaban re bien hechos algunos me acuerdo que vos viste los veías siempre en rincones que mucho no te animabas a meterte en las comiquerías las tiendas de comics creo que por eso me entusiasmaban de chico eran un ambiente así como oscuro misterioso muy raro sobre todo los comics de los 90 eran raros todos los yankees los japoneses era una cantidad de estímulos impresionante pero eso ya bueno saldrá en otro momento que podríamos llegar a hablar por ahí las tiendas de comics o cosas por el estilo si pinta algo así pero bueno por ahora terminamos si te gustan los videos que hacemos suscríbete al canal y si nos querés hacer el aguante compartilo con tus amigos y amigas si querés ayudarnos económicamente podés hacerlo a través de la cafecito app o pidiéndonos un alias o paypal a través de algún mensaje privado si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video contáctanos por instagram para así arreglamos el envío o la entrega en persona seguinos también en instagram para estar en contacto y enterarte de cuando salen los videos nuevos haciendo cualquiera de estas cosas estás ayudando muchísimo a que el canal crezca eso fue todo y espero que les haya gustado chau